El diputado local Osvaldo Ávila Tizcareño llevó a cabo la entrega de apoyos y estímulos a la educación a personas de escasos recursos de los municipios de Guadalupe y Bata Grande, a los cuales representa ante el Congreso del Estado de Zacatecas. Son 250 becas que se van a entregar a estudiantes universitarios y de primaria y secundaria y que como lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, son la demostración de que nosotros concebimos que los cargos públicos tienen que estar al servicio de la gente. Ahí quiero reconocer que hemos encontrado siempre las puertas abiertas del gobierno del Estado, del gobierno que encabeza el contador Alejandro Tello, del secretario Otilio Rivera, que ha sido muy sensible a las peticiones que hemos recogido en el distrito y en el municipio de Guadalupe y Bata Grande y que hoy nos permite materializar en este tipo de acciones que junto con otras son la práctica de todos los días, demostrando nuestro compromiso en relación a las necesidades de la población. Para el legislador local es importante continuar afirmando su respaldo a todos los sectores de la población, pero sobre todo a aquellas personas que presentan una mayor situación de vulnerabilidad. Desde luego estas solicitudes tienen que ver con un estudio socioeconómico que tiene que acreditar cada uno de los beneficiarios y en donde un papel fundamental para determinar quién es beneficiario es el ingreso socioeconómico. Aquellos que tengan menos posibilidades de resolver de manera personal sus necesidades pues son evidentemente candidatos a ser beneficiados de este tipo de apoyos que gestionan. Con imágenes de Oscar Hernández reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.